Todos los miércoles estamos transmitiendo lives con invitados súper especiales y hoy vamos a tener la visita de Martín Americano. Martín Americano es parte de mi equipo, pero yo se los quiero presentar porque él es terapeuta físico y la realidad es que es muy, muy bueno. Es un gran amigo mío. Hola a todos, gracias por estar aquí. A ver, Martín, según yo ya acepté. Aceptar, ya está aceptado. Eso, yay, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar aquí. Y me encantaría que tú nos platiques primero quién es Martín. Bueno, Martín, por profesión es terapeuta físico, sin embargo hoy en día por cambios en su vida ha desarrollado ese afán por emprender a corta edad y pues Martín es una persona muy soñadora, una persona que tiene muchas aspiraciones por delante, muchas cosas que cumplir tanto para mí como para mi familia. Y Martín es una persona feliz, una persona agradecida, una persona que realmente desea generar cosas positivas para muchas personas. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos años tienes, Martín? Actualmente tengo 25 años, mamí. 25 años, ¿eh? Soltero pero con novia, ¿verdad? Sí, 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 ya comprometido. Eso sí, próximo año, primero adiós. No se hagan ilusiones, chicas, no se hagan ilusiones, ya está tomado. Oye, Martín, platícame, vamos a regresarnos un poquito en tu vida. ¿Cómo decidiste primero convertirte en terapeuta físico? Bueno, desde muy chico yo tuve la oportunidad de trabajar a mis 14 años, estuve en un sitio donde aprendí a tomar radiografía, es una historia bien larga, pero todo eso me llevó a querer estudiar medicina. Sin embargo, por azar de destino, no tuve la oportunidad de estudiarla y por amigos, etcétera, llegué a una carrera, el cual pensé que iba a ser temporal. Sin embargo, se convirtió en mi carrera profesional. La estudié en una carrera que era cuatrimestral y todo. Y tuve la oportunidad de terminarla, titularme en mi servicio social y todo lo demás y empezar a ejercerla. Es una carrera muy bonita, una carrera que realmente me ha dado mucho a mí como persona en cuestiones de experiencias, entre guisajes, también relaciones de amistades, tanto con pacientes. Yo especialmente trabajo con adultos mayores, entonces es algo muy bonito tener contacto con este tipo de personas que te cuentan historias increíbles. Pero con el paso del tiempo, pues he ido tornándome a otro lado profesional, pero esa es mi parte de la historia de la terapia. ¡Ay, qué lindo! Trabajar con abuelitos. Deben contar unas historias bellísimas. Sí, sí, sí. Sabes que más que sus historias, la alegría que se le ve en los ojos, cuando ellos empiezan a recordar, empiezan a hacer memoria, empiezan a visualizarse como en aquellos años, realmente es algo muy bonito. ¡Qué lindo! ¿Y cómo llegó Actips a tu vida? Llegó en pandemia, llegó por salud de mi mamá. Yo realmente no tenía nada de experiencia, no tenía ni siquiera conocimiento de lo que era el network marketing, las redes de mercadeo, absolutamente nada, no tenía experiencia en ventas, era una persona completamente introvertida. Sin embargo, pues la misma pandemia me hizo fijarme en ese tema precisamente por tema de salud, tema con mis pacientes, y a la par, como las personas dejaron de salir, yo tenía mi consultorio propio, las personas dejaron de salir, pues obviamente mi ingreso fue disminuyendo, entonces tomé Actips como una opción B, un plan B para poder tener ese ingreso que me pudiera ayudar a salir adelante, y pues a través de una llamada telefónica todo fue virtual, recordamos que en pandemia todo era virtual, entonces así fue la forma en la que yo lo conocí, me tocó también por mi propia parte investigar mucho, meterme mucho al sistema, estudiar mucho el tema de los productos, que a mí es algo que me apasiona muchísimo, hablar del tema de las tecnologías, y pues así fue más o menos como me fui relacionando. ¿Quién te platicó, Martín? A mí me platicó la licenciada Gabriela Gallegos. Ah, Gabriela Gallegos es tu líder, ok, ok. ¿Y cómo te contactó ella? ¿Te dijo, oye, esto está buenísimo para tu mamá, oye, tú que eres terapeuta físico, échale un ojo a esto? No, ella atendía a mi mamá, en aquel entonces, en las pláticas, pues mi mamá le contó que tenía un hijo terapeuta, ella le pide mi número, se lo da, y recuerdo que su contacto literalmente fue por llamada, se presentó, dijo un poco de ella, me dijo que me quería compartir algo, acepté, me compartió específicamente las fichas técnicas, eso fue lo primero que me mandó, las fichas técnicas, yo las leí quizás como al tercer o cuarto día más o menos, las leí y me llenó de muchas preguntas, principalmente por la parte en el beneficio de salud, entonces me empecé a informar más, y así más o menos como fue mi contacto o mi prospección. Oye, y a ver, dinos la verdad, cuando tú leíste las fichas técnicas de nuestra tecnología, ¿lo creíste o dijiste, no, es demasiado bueno para ser verdad? Para ser honestos, de inicio no fue tanto como creer o no creer, sino darme cuenta de que habían cosas a las cuales muchos no hemos accedido a ese tipo de información, o sea, hay muchas cosas, muchos términos, que a pesar de que una persona estudiada, porque yo tengo muchos amigos y conocidos muy estudiados, y les preguntas, por ejemplo en RF2, les preguntas, inclusive de epigenética, te dicen, conozco poco, o te dicen, no, no sé nada, me comprendo, entonces, a mí me generó mucha intriga, más que no creer realmente, porque ya a pesar de eso, yo sí era bien el tipo de cosas naturales, porque obviamente mis pacientes llegaban, y sabes, ¿qué es de tomando esto? Y yo, no, pues no, no lo tomes, pero porque no conocía, entonces esto, pues me empecé a investigarlo, empecé a verlo, empecé a encontrar, digamos, algo nuevo, algo diferente, fue la intriga, fue lo que a mí me prendió el chip, por querer investigar, y por querer profundizar en la información. O sea, tú sí eras el típico de no tomes nada, que no vengan de la farmacia. No tanto así, lo que pasa es que la farmacología no nos da como estudio la farmacología, entonces nosotros no recetamos, nosotros no recomendamos, no debemos recomendar medicamentos tampoco. Sin embargo, como la parte natural, todo lo que lleva a las cuestiones naturales, pues tampoco era de credibilidad para mí, principalmente por todas las malas críticas que he escuchado, o que había yo recibido, y también porque yo nunca me había dado la oportunidad de investigar. Entonces todo esto, pues a mí me generó de mucha sentencia. Sin embargo, esto principalmente, yo, más que verlo como algo natural más, fue como algo que le estaba ayudando a mi mamá, porque mi mamá ya lo estaba tomando, entonces por ahí fue como, yo me fui involucrando. ¿Tu mamá tiene algún padecimiento o algo? Ella cuando la diagnosticaron con diabetes, fue con la neutróloga y con el médico, y fue así más o menos como fue el enlace. Ok, ¿y tú con tu mamá qué has visto? No, muchos cambios, muchos cambios. Ella tuvo una mejoría incluso física. De hecho, eso fue lo que a mí más me generó la confianza, saber que la persona que yo más quiero en este mundo empezó a sentirse bien, pues fue lo que realmente te llena a ti de satisfacción, llena de confianza, incluso para poderlo recomendar con más personas. Y así fue más o menos como me fui generando esa credibilidad personal, para decir, ok, está bueno, vamos a compartirlo con mis pacientes. Ya de ahí para poder hablar de pacientes, la verdad que me puedo tardar toda la noche hablando, pero sí ha sido... Bueno, cuéntanos, no toda la noche, pero cuéntanos dos, tres casitos. Dos, tres casitos. Bueno, hay uno peculiar que incluso muchos conocen en Actives, que es uno que se llama Jacob. Él fue, yo creo que era mi primer testimonio en pacientes, porque antes ya lo había promovido con amigos y con algunos familiares, pero en pacientes fue uno de los que más me costó trabajo, porque más que hablar bien del producto, yo sentía o tenía todavía como todos, ¿no? Esa pequeña duda de ¿será que sí? ¿será que no? Entonces él llegó a mí por paralelo social. Ya tenía algunas semanas sin tener nada de recuperación. Empezamos a trabajar. Vi que le costaba mucho trabajo a su cuerpo reaccionar. Entonces le empezó a hablar un poco, pero como que de forma indirecta. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que conocí algo, me gustaría que tú lo pruebes, etcétera, pero nada, no más si acaso. Inclusive, él pues, entre más yo le decía, menos creía en mí. ¿Ok? Hasta que yo dije, bueno, si lo voy a hacer, o sea, si realmente quiero verlo bien, pues voy a tener que buscar cómo hacerle. Y la verdad, me agarré valor y agarré un frasco de Genomex en aquel entonces y le dije, tómatelo, si te sirve me lo pagas y no, no. Así, sin decirle nada más. Directo. Estoy a la yobulara. Exactamente. Exactamente. Y lo empecé a tomar, a los tres días me mandó un video donde ya empezó a tener movimiento, cosa que nos había costado mucho trabajo. ¡Guau! Y él después empezó a promoverlo con otras personas también, empezamos a tener muchos beneficios. Pero en el caso de él, a mí me quedó mucha satisfacción, porque esa decisión de querer tomar ese valor para dárselo de esa forma, no solamente ganó un testimonio, porque pues eso viene por añadidura cuando las personas toman la tecnología. Si no, hoy en día cuento yo mucho ese testimonio porque yo gané un amigo. Hoy en día gané un amigo grande de televisión, una persona que yo aprecio muchísimo, que hoy en día mantenemos contacto casi diario y la verdad que es una gran persona. Entonces, si estás viendo este video, pues te mando un abrazo igual, pero pues es una de mis primeros testimonios. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y lo bonito de esta industria, es que cuando realmente caminas con algo que vale la pena y que funciona y que tiene ciencia de por medio, pues te sientes con esa tranquilidad de decirle, sí, tómatelo y te va a funcionar porque te va a funcionar, no de a ver si sí o si no. Sí, principalmente va dependiendo del criterio de cada persona de la percepción que tiene acerca de la tecnología. Sin embargo, cuando uno tiene la creencia o la creencia en lo que realmente está compartiendo la persona, es cuando nace ese ímpetu porque aunque te dé pena, aunque te dé miedo, pues lo tienes que ofrecer con toda la seguridad porque cuando esa persona lo empieza a tomar y a la par también empieza a mejorar mucho de sus hábitos, va a ser un cambio de vida rotunda de la salud que va a tener esa persona. Claro, por supuesto, oye, vamos a dar oportunidad también a las personas que nos están viendo porque tenemos aquí varias personas. Si quieren hacerle preguntas a Martín, ya les dije que es soltero pero comprometido, eso ya no se lo pueden preguntar. Todo lo demás que le quieran preguntar, pregúntenle y compartan con alguien, con alguien que pueda tomar beneficio de esto, alguien que sepa que necesita un empujoncito en tu salud y nosotros aquí le platicamos. Bueno, entonces seguimos el recuento, entonces bueno, te contacta Gaby, lo prueba tu mamá, a la parte o empiezas a investigar de lo que investigaste, de la ciencia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Principalmente a las personas que estaban detrás del desarrollo de las tecnologías. Eso fue de las primeras cosas. Yo principalmente por temas de trabajo anteriores, que fue uno de mis primeros trabajos, yo investigué mucho. Yo me enlacé a la área médica desde muy chico, desde mis 14 años y nunca me dejé. Entonces yo había leído muchos artículos, dentro de esos artículos pues también estaban artículos del doctor Dioma Corto. Entonces también cuando yo empiezo a ver un poco, digo, pero no era tan a profundidad porque obviamente el tema de las tecnologías antes, el tema de todo esto pues no estaba tan conocido o tan abierto al público. Entonces cuando yo empiezo a ver a profundidad, empiezo a ver todos esos temas, me atrapó, me atrapó. Sin embargo, lo que más me atrapó sinceramente fue el tema de la epigenética porque yo no conocía nada al respecto. O sea, yo decía tenía en mente los términos de epi porque todo el tema de salud era por encima de o fuera de y el tema de la genética pero en conjunto me generó mucha duda y cuando empecé a investigar al respecto, cuando empecé a hacerme mis propias conclusiones porque hay muchísima información, hay muchos que nada más hablan de la optimización genética pero hay mucho detrás de no solamente es optimizar tus genes, hay mucho más. Entonces cuando yo empecé a ver más allá de fue donde a mí me generó mucha confianza. Ahora, para ser sinceros, me generó un poquito de duda al principio si con un frasco, con una cápsula podríamos nosotros tener todo este beneficio. si era real, no es que sí, suena demasiado bueno para ser verdad. Inclusive, eso es un arma de todo el fido, yo a veces lo menciono porque suena tan bueno que pasa la línea de credibilidad de muchas personas porque dicen, no, es que cómo va a ser posible que alguna cápsula pueda tener este beneficio. Sin embargo, ahí yo me desarrollé la segunda frase, es que aquí es hasta que no pruebes no te vas a dar cuenta realmente, o sea, no vas a poder obtener el 100% de la confianza hasta que lo pruebes, hasta que lo tomes, hasta que veas el cambio en ti, es cuando realmente vas a empezar a tener ese beneficio. Y así lo hago con muchos pacientes, así lo hago con muchas personas porque como existe tanta información de tantas cosas, muchos han recibido muchos consejos que tómate esto, que tómate el otro y así consecutivamente existe una barrera de negatividad que ya por no sé si por instinto, ya el recaso ya viene de por medio. A veces no es por lo que nosotros le estamos comentando, sino porque ya el recaso viene de por medio. Entonces, cuando nosotros logramos cruzar esa barrera de ese rechazo es cuando realmente las personas no se pueden prestar atención y es cuando nosotros podemos compartir de forma correcta el mensaje. Sí, y esa frase que me acabas de aventar, pues yo creo que es lo más importante, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero si no lo pruebas no puedes tener una opinión certera. Como cualquier otro. Buenísimo. Oye, y bueno, y después ya, ok, dijiste esto está bueno, se lo empiezas a dar a tus pacientes, empiezas a ver cambios en ellos. ¿en qué momento cambia ese chip de Martín para decir, ok, el producto es increíble, ¿cómo podemos hacerlo de forma profesional, como un networker profesional? ¿qué te llevó al cambio de chip? Principalmente trabajar en mí. Como yo he tenido la oportunidad, reitero, de trabajar desde muy chico, siempre he tenido ese concepto de trabajar, 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 trabajar. Yo toda mi preparatoria de universidad trabajé y la estudié en medio de tiempo. Entonces, yo estaba acostumbrado a trabajar, 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 trabajar. Entonces, todo esto a mí me llevó a que al conocer a Clips y conocer el desarrollo personal, yo abriera mis ojos. Puede que me guste mucho mi carrera y en verdad me apasiona porque cada vez que yo conozco a un paciente y trato con ellos, todos los intento llevar de una forma tan bonita que me permita hacer un lazo de la amistad. Sin embargo, llega un punto en el que si yo me empiezo a visualizar fuera de eso, fuera de esa pequeña actividad o de esa rutina diaria, yo quiero otras cosas en mi vida y son de las cuales también le comparto a muchos amigos. Nosotros solamente estamos viviendo hoy en día con la gran necesidad de tener satisfacción en este momento. Sin embargo, no nos ponemos a visualizar qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de cinco años, dentro de diez años, dentro de quince años. Entonces, cambiarme ese chip me ha estado costando trabajo para ser muy honesto porque ya está, traigo una escuela de muchos años atrás. Sin embargo, cambiar ese chip en visualizarme de una forma diferente a la que pudiera yo haberme utilizado como terapeuta físico y saber de que sí puedo cumplir todos mis sueños o sí puedo superarme o sí puedo lograr darle a mi familia también ese estilo de vida que yo les quisiera dar es lo que a mí me hizo tomar la decisión de trabajar mucho en mi mente, trabajar mucho en mí como persona, en mí, mis creencias propias, también espiritualmente pero lo que detona todo es querer tener tiempo querer tener tiempo es lo que detona todo porque cuando nosotros nos damos cuenta del valor real del tiempo no solamente tener tiempo para dormir o para ver una película o para descansar sino tener tiempo para estar con tu familia para estar en los momentos más importantes que se supone que son por los que nosotros vivimos hay veces en las cuales muchos dicen sí, pues tengo tiempo para viajar pero hay veces que no tienen tiempo para pasar un buen desayuno una buena comida con su mamá con su papá ese tipo de momentos que a lo mejor no sean dignos de a lo mejor una foto en redes sociales pero que tú presencialmente vivas ese momento son ese tipo de cosas las cuales a mí hoy día me hice entender ese tipo de ideas de querer emprender con profundidad en las redes de mercadeo en el web marketing porque sé que es una industria porque ya la ya la he estudiado mucho que me puede permitir alcanzar todo eso wow qué impresión porque ahora que lo mencionas la realidad es que muchos tenemos ese chip muchos tenemos el chip de tienes que trabajar duro entre más duro trabajes más resultados vas a tener y cambiar de algo de algo seguro hablando de un salario a lo mejor a emprender pues sí hay como un choque en nuestra mente ¿no? y un choque que solos no podemos afrontar y que gracias a Dios es esto que tú dices el desarrollo personal el trabajo en equipo ¿qué dice tu novia de esto? ¿qué dice mi novia de esto? ella ha sido parte de un proceso en el cual yo me he ido evolucionando ella bueno tenemos cerca de ocho años más de ocho años de relación entonces ella me conoció desde que yo me lo he pasado trabajando hasta ahorita que igual sigo trabajando pero ya de diferente forma o sea ella inclusive me hace ese tipo de observaciones me ve diferente que me ha desarrollado diferente inclusive ahorita la estoy involucrando ya por fin después de tanto tiempo la estoy involucrando por fin igual este proyecto se está animando estoy preparando a trabajar mucho en ella entonces ¿qué dice de todo esto? me apoya me apoya porque me hace feliz me apoya porque me cree capaz me apoya porque porque sabe que yo disfruto haciéndolo entonces tiene muchos muchos comentarios positivos de hecho tiene un comentario ella yo creo que ni lo ha escuchado que yo se lo haya pero algún día lo voy a decir ella me dijo una vez una frase que a mí me me dio mucho mi mentalidad y es que me dijo que los árboles necesitan sol pero también necesitan lluvia la tormenta ¡uh! ¡qué buena! para poder crecer crecer muy grandes necesitan de las dos de las dos no solamente de una entonces cuando nosotros tenemos esa luz del sol pues obviamente son las cosas bonitas pero la tormenta o la lluvia fuerte pues también son esas sacudidas que de repente nos tienen que que dar experiencias y demás entonces es algo que me me gusta compartir mucho también no pues qué padre que tengas una pareja que es sumamente comprensiva y que esté en el mismo barco que tú porque normalmente cuando damos este giro los que venimos de un trabajo tradicional y damos este giro normalmente tenemos esa esa piedrita en el zapato que no es nuestra familia la primera que nos dice no espérate eso no es lo mejor para ti a ver tengo por aquí una pregunta dice mi pregunta es si ha sido difícil esa es pregunta para Martín ha sido difícil como terapeuta físico creer en una suplementación epigenética y que no cause conflicto con lo que aprendiste en la universidad es que no es que sea difícil va dependiendo de la percepción de cada persona cuando tú ya llevas por respuesta intuitiva el no pues si se te va a complicar muchísimo o incluso cuando tu ego pueda ser muy grande se te va a complicar mucho porque crees que el único que lo sabe todo eres tú o que lo único que existe es lo que estudiaste y obviamente no lo estudiamos es un 20 30% lo restante es lo práctico entonces no se me dificultó adaptarme realmente a complementarlo hasta que logré entender el equilibrio que nosotros tenemos que tener como estilo de vida el tema de la alimentación el tema del ejercicio el tema emocional el tema de suplementación entonces cuando yo logré entender todo esto pues no es no está para nada peleado la actividad que realizamos nosotros bueno en mi caso yo casi no trabajo cuestiones deportivas por ejemplo como algunas personas yo trabajo más lo geriátrico dije al principio más la parte con adultos mayores entonces los adultos mayores pues obviamente tienen un déficit muy grande en su cuerpo entonces el complementarlo con esa tecnología que les da un aporte increíble pues obviamente fue una mancuerra muy padre pero sí yo creo que son dos cosas que generan que muchos terapeutas o médicos etcétera pues tengan ese set y cinco número uno no estar abierto porque tiene un ego muy grande con todo respecto y número dos porque pues llega un punto en el que ya traemos por cuestiones de creencias y demás que hay una sola línea y no hay varias vertientes oye pero además no son solamente los especialistas de la salud los que tienen el ego sino que todos estamos contagiados te voy a contar una anécdota bueno mi papá es médico internista y en la que le decimos doctora es a mi mamá porque es ya como una broma interna que ya si estás casada con un médico tú ya te sientes que sabes recetar que sabes hacer un diagnóstico que entonces y así de repente pues nos pasa mucho que vamos mucho al doctor o tenemos un familiar enfermo y todos decimos no eso si es bueno eso no es bueno y a veces ni tenemos idea y no nos damos el tiempo de investigar mucho me ha pasado también a mi cuando le cuento especialistas en la salud que dependiendo de su edad es la respuesta que yo tengo porque si yo voy con médicos pues de ya mayor edad siempre en automático me cierran la puerta sin embargo los más jóvenes y bueno más jóvenes voy a hablar de los de mi edad los más jóvenes de 40 me dicen bueno algo de eso escuché en la universidad pero ya los que estamos hablando de menos de 30 todos me dicen sí claro esto yo lo aprendí por supuesto sé de la epigenética sé que existe algo pero no sabía que ya lo teníamos me dicen esta es la ciencia del futuro claro de hecho hoy en mañana estoy platicando precisamente con mi novia que ya acabo de terminar su licenciatura en el médico general y me hizo una observación que yo no me había fijado fíjate que me dice sabes que hay muchas personas que se basan en artículos del 2000 se basan en artículos de 1900 y tanto se basan en artículos pues ya de mucho tiempo atrás inclusive prefieren ver eso a ver los actuales y no yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver con los artículos más recientes que nos permitan estar más actualizados que nos permitan tener la información que se supone está más en tendencia para que nosotros podamos pues estar al nivel que hoy en día se maneja entonces ese tipo de cosas son las que a veces también generan un factor muy muy primordial en ese tipo de cosas si esa es la clave estar actualizados y también parte de nuestro sistema de negocio que son las redes de mercadeo pues también es un poco estar actualizado porque ya ahorita ya no está de moda tener un trabajo de 8 a 8 ya todos estamos ahora y sobre todo digo tú que eres bastante más joven que yo pues ahora si tú le preguntas a una persona joven ¿cómo te gustaría trabajar si yo le pregunto a mi papá me diría la estabilidad de un seguro ya los de mi edad pues ya ni siquiera tenemos seguro social ni jubilación ni pensión pensamos en un emprendimiento en poner un negocio tradicional pero ya la gente de tu edad quiere ser libre no quiere nunca perder la libertad y eso a mí me parece increíble y si tú a alguien de tu edad le platicas le preguntas oye ¿cuál sería tu trabajo ideal? ¿qué te van a decir? sin jefe sin horario sin un lugar ¿no? sin una oficina donde yo tenga que ir a checar tarjeta entonces ¿cuáles son los atributos que más valoras tú de nuestro sistema de negocio? número uno que te permite ser una mejor persona siempre y cuando tú lo quieras trabajar ¿ok? trabajar mucho en ti número dos tener ingresos en base a tus resultados y llegar a los ingresos residuales que eso es un tema muy importante que tú durmas mucho y de hecho te he aprendido mucho acerca de ese tema número tres es tener en cuenta el trabajo el tipo de trabajo que te permite ejercer tanto en el desarrollo de habilidades sociales al conocer grandes personas porque conoces personas increíbles y te quitas ese esquema de que te meten en el pie o ese tipo de cosas en los trabajos tradicionales pero sin duda alguna uno de los atributos que más me gusta a mí es que te genera esa confianza en que puedes cumplir tus sueños eso es algo muy muy triste a veces porque muchas personas aquí tienen muchos sueños pero no se ven realmente alcanzándolos yo cuando conocí esta industria cuando la analizé realmente me di cuenta de que sí se puede cumplir entonces fue una de las cosas padres y por último creo que las redes de mercadeo es una es una gran una gran industria para la persona que realmente está dispuesto a salir de su zona de confort y está dispuesto a dar mucho de sí para poder dar este giro de 360 grados a su vida de hecho hace ratito estaba grabando un video creo que lo voy a subir a Instagram a Instagram creo que lo voy a subir donde decía que nosotros somos el reflejo de nuestro pasado y precisamente parte de ahí las redes de mercadeo te permiten iniciar de cero no importa que no tengas experiencia que no tengas una carrera que hayas fracasado en otras cosas etcétera etcétera las redes de mercadeo te permiten poder iniciar de cero iniciar bien estar con el pie derecho y poder hacer cosas muy grandes entonces son muchas las vertientes o muchas de las cualidades muy positivas que tiene este modelo de negocio buenísimo oye y tus tus colegas ¿has platicado con alguno de tus colegas? Precisamente no sé si está aquí pero hace ratito he estado hablando mucho con ella una con una de ellas sí he hablado con muchos pero existe hay un tema hay un tema de por medio que son las redes sociales las redes sociales son muy buenas pero también son en las redes sociales existe mucho esa cuestión monetaria tan rápida tan linda de ver de que la gente ve los coches ve el dinero ve los restaurantes ve y pues obviamente todos quisieran tener o la mayoría no todos pero la mayoría quiera tener eso ya pero es que ya lo quiero para hoy o para ayer como dicen algunos y muy poca gente está dispuesta a pagar el precio que es el trabajo quieren lo bonito pero no quieren lo feo exactamente entonces también existe lo que muchos dicen y yo sí también mucho por hacer bobadilla y es que en las escuelas todas las carreras pues no te enseñan a querer trabajar tu mente nada más te enseñan a ser empleado entonces muchos de mis compañeros de mis colegas pues traen de un trabajo de irse a un hospital porque eso es lo bueno eso es lo correcto es lo seguro es lo que sus papás también le dicen que hacen es una ventaja que yo tuve que mis padres siempre me han apoyado y muchos inclusive uno de los porqués muchos de mis colegas no han aceptado estar en esta industria conmigo es porque sus padres le dicen que esto no que esto no no es correcto entonces existe esa como como le llaman esa barrera no 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 cuando una persona te dice que hacer esa directriz no es influencia es influencia es influencia por parte de los padres que te dicen que esto no es correcto entonces pues se dejan llevar y pues no ay si eso es lo más terrible en el mundo porque al final yo creo que lo que en lo que mejor nos va a ir siempre es haciendo algo en donde esté nuestra pasión algo que hagamos con pasión algo que nos motive algo y bueno a mí me encanta este negocio saber que es algo más grande que yo sabes que no estoy aquí por hacer dinero sino porque realmente es cómo puedes cambiar la vida de la gente del mundo de la gente que conoces de la gente que no conoces pero cómo puedes potencializarlo tanto desde la salud como desde la parte económica y a veces he tenido personas que me dicen es que tú nada más el dinero no, no es el dinero mi tema no es dinero dinero no puede conseguir en cualquier lado puede conseguir en una oficina puede conseguir en cualquier trabajo en cualquier pero realmente lo que nosotros tenemos es libertad financiera y libertad de tiempo y eso ninguna otra cosa te lo va a dar tú puedes recibir ingresos en cualquier lado pero no en cualquier lado lo puedes recibir con tu tiempo decidiendo sobre tu tiempo o como tú decías hace un ratito trabajar por resultados porque a veces tú vas a un trabajo y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y no por eso ganas más sí no, entonces ¿qué es lo que te genera más pasión ahorita en este momento? ¿qué es lo que te hace decir sí, sí voy con todo en ACRIPS? principalmente porque en este caso el porqué que tengo desarrollado actualmente pues generar estabilidad económica principalmente en mi vida porque creo que es un tema que tengo que tener bien seguro en mis creencias de que lo voy a lograr por temas personales ¿no? gracias a Dios ni por qué ha ido cambiando y ha ido cambiando porque he ido logrando varias cosas porque una de las cosas bonitas que me han llenado mucha satisfacción es porque cada vez aumenta su dificultad pero eso es porque vas avanzando ¿no? entonces el porqué actual que tengo en cuestiones personal pues engloba el tema de que me voy a casar y otros temas ¿no? de mi hogar que quiero hacerme y demás pero lo que realmente a mí más hoy en día me mueve es la sintonía que estoy generando en mi vida quiere decir he estado trabajando en muchas partes de mi vida la personal la social la espiritual entonces esa sintonía que me hace sentirme feliz conmigo son las que me dan la inspiración o aspiración a ser cada vez mejor y a seguirle echando muchas ganas ¿por qué? porque quiero eso para más personas ¿ok? entonces estoy trabajando mucho porque realmente personas que decían hacer este proyecto junto conmigo y junto con todo el equipo que tenemos de trabajo en todo Actives realmente se sientan como yo me siento hoy y así por añadidura o por resultado se van a venir los rangos se van a venir los cheques se van a venir la libertad financiera y todo lo demás pero principalmente es eso ayudar a que otras personas realmente comprometidas con sus propios por qué si con sus propias vidas puedan empezar a sentirse como yo me siento hoy ay que bonito y además que ya va a venir una familia ¿no? entonces tienes que estar preparado con todo con todo para cambiar pañales bueno todavía todavía no estamos embarazados diría pero bueno pero ya va a venir ¿no? para salud ¿qué te esperas? te esperas con todo con todas las vidas allá vendrá oye ¿qué le dirías? digo ya llevamos 36 minutos aquí que rápido se ve el tiempo a una persona voy a voy a irme un poquito al área de salud a una persona tres preguntas te voy a hacer ok la primera ¿qué le dirías a una persona que no sabe o está indecisa entre probar o no nuestra suplementación epigenética? primero que nada yo suelo mucho hacer preguntas a las personas de cómo se sienten de si han tomado algo que les han recomendado todo para para realmente conocer a la persona cuando tienen mucha duda yo en vez de o sea sí mando testimonios pero en vez de mandar testimonios intento hablar pegadito con la persona escucharle realmente escucharle y decirle honestamente el beneficio que va a tener con la tecnología y realmente eso es lo que a mí me ayuda a que la persona decida comprar decida invertir en su salud el hecho de decirle con claridad darle claridad de lo que va a sentir ok más que decirle que sí sin aventarle el rollazo decirle con claridad lo que va a sentir hace que la persona me diga ok porque a veces pasa esto nosotros queremos a veces hablar de más de más de más de más que para la persona solo suena dinero 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 dicen no entonces mejor escuchar a la persona porque recordemos que detrás del teléfono de la otra llamada pues hay una persona que tiene necesidad de salud pero realmente una necesidad hay una persona que está pasando por un problema muy fuerte o a lo mejor no tan fuerte pero quiere una solución entonces como dijo Pedrito Palacios en la academia tenemos que ser solucionadores de problemas y nosotros tenemos una solución padrísima entonces nada más con escucharle y darle con claridad el beneficio que va a tener eso dije hacerlo personal ok personalizado segunda pregunta ¿qué le dirías a una persona que ahorita todavía no sabe si unirse o no a Actips? ¿qué le diría a una persona si no sabe si ¿cómo es? perdón otra vez sí una persona imagina ahorita nos están viendo muchas personas que todavía no toman la decisión de unirse a Actips ¿qué les podrías decir a ellos? ¿qué consejo les puedes dar? Principalmente que salgan de su zona de confort y que vencen el miedo yo creo que esa es la razón número uno por la cual muchas personas no lo hacen ayer si no me acuerdo yo escucho y veo muchos videos de muchos que dan hacen videos y hablaba uno qué prospecto a una persona o que le compartió la información a una persona y se quedaron en silencio el prospecto o la persona que estaban compartiendo la información después de un largo silencio le dijo la verdad de por qué aún no acepto es porque tengo miedo a que me guste porque si me gusta voy a abandonar todo lo que tengo y me voy a enfocar entonces principalmente que no tengan miedo a hacer algo nuevo o algo que a lo mejor no están acostumbrados pero que sí les va a permitir que al superar esa barrera del miedo vengan muchas cosas muy positivas a su vida ay qué lindo qué chistoso quiero muchas personas de esas que tengan miedo de enfocarse oye última pregunta ¿qué le dirías a una persona que recién se inscribió en Actives que hoy está empezando ¿cuál sería ese mejor consejo que le podría dar Martín Americano? que trabaje mucho en su mente trabaje mucho en su mentalidad en la forma en la cual ven muchas cosas porque una vez que nosotros yo creo que esa es la para mí la clave número uno porque por ejemplo un Henry García un Danizarro o Martín Lira un Lucy Gutiérrez todos los nombres Cristina Godoy todos los nombres porque realmente están donde están con la mente que tienen hoy en día entonces trabajar mucho en su mentalidad trabajar realmente para llevarlo al siguiente nivel y junto con esa mente va a venir toda la abundancia va a venir toda la superación todas las bendiciones todas las regalías todo lo económico todas las viviendas todo, 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 todo porque su mente ya la llevaron al siguiente nivel entonces trabajar mucho en su mente desde el principio quitarse creencias que la tienen donde están a la persona y simple y sencillamente trabajar mucho en ellos obviamente junto con esa preparación o desarrollo mental y personal pues obviamente poner la acción que se tiene que poner totalmente somos esclavos de nuestros pensamientos y solo vamos a llegar hasta donde nosotros mismos nos demos permiso toda la razón Martín pues muchísimas gracias hola Sophie muchísimas gracias Martín por darme este espacio por regalarnos estos 40 minutos de tu tiempo compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir pues TikTok ahorita estoy iniciando otra vez con Martín Americano así lo pueden buscar Martín Americano en todas mis redes sociales tal cual Martín Americano perfecto chicos pues ya saben terapeuta físico si ustedes quieren tener más información de Actips por parte de él búsquenlo como Martín Americano Martín muchísimas gracias y chicos gracias por estar aquí nos vemos el próximo miércoles acuérdate que todos los miércoles lives y pues de cositas interesantes síguenos Martín Americano Noemí García bye bye muchísimas gracias